Amados, maravilloso Jesús, milagroso Señor, que en este lugar, en tu presencia, que estés en tu poder, los que estamos allí, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, que en este lugar, en tu presencia, Dios es en tu poder, los que estamos allí, creo en ti, Jesús, cuando te amas, en mí, creo en ti, Jesús, por lo que amas, en mí, en mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, digno de Dios, recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso, digno de Dios, Señor, que en este lugar, en tu presencia, que en este lugar, en tu presencia, estamos aquí, yo creo en ti, Jesús, yo creo en ti, Jesús, yo creo en ti, Jesús, Dios, por lo que amas. en mí, en mi, en mi, en mi, en mí, en mí, en mi, en Dios, recibe toda la honra, recibe toda la honra, Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Verificamos hoy tu nombre Te santamos Te adoramos Señor Te estimo, te eres santo, te eres maravilloso Solo para ti cantamos, solo para ti Señor Amamos lo que tú eres Señor Lo que tú eres oh Dios Te vamos por Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Recibe Toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo de Dios Toda la honra 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 Precioso Hijo de Dios Yo creo Yo creo Yo creo en ti Que Jesús Lo que harás Deje en mí Yo creo en ti Jesús Por lo que harás Deje en mí Señor Yo creo en ti Jesús Por lo que harás Deje en mí Yo creo en ti Yo creo en ti Jesús Yo creo en ti Mi Dios Que harás Por lo que harás Por lo que harás Deje en mí Señor Por lo que harás Por lo que harás Deje en mí Yo creo en ti Eso mucho en ti Yo creo en ti No sé Por lo que harás Deje en mí Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Dios 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 Gracias.